Los limones uno solo tendríamos que haber dicho. Plantamos una planta de... Empezamos a plantar zapallo en el jardín. ¿Zapallo pasó? No, zapallo no, ni en pedo. Y menos mal que no pasaron el morrón. Si, no. Si pasaron el morrón, era el morrón y la cebolla nomás. Por lo menos... Si bolla, ochocientos pesos sale. Si, pasé una sola porque tenía que pasar dos. Y que para mí la fruta en esta no iba. No, para mí tampoco, tenía que ser más fioridad. Hacer una... Ponerlo más caro a eso y... No, pero todos coincidían que no querían que falte la fruta. De última, el melón. ¡Ay, Dios! Estamos en... ¡Ay, Dios! Porque sale la mitad... Nada para desayunar, ¿entendés? Cinco veces. Cinco veces más, digamos. Malísimo, te juro que horrible la compra. ¿Había melón? Había cuatro melones. Era por ahí, prueba... Yo le dije a Deni. Los puse todos en el changó. ¿Y pasaron algunos o no? Uno, uno. Puedo ponerle... Comprabas tres melones y eran... Sí, ponían que era peor romper. Mil pesos. Y ya con eso pateaba... Para un buen rato. Bueno, no importa. Ya... Algo hemos inventado. Fideíto. Quiero arroz. Quiero...